Bien, bien, Rómulo. Es un gusto poder compartir con ustedes estos momentos. Este segmento llega a ustedes gracias al auspicio T. Pagar tus servicios de TV Cable nunca fue tan fácil. Descarga nuestra aplicación TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas sin salir de casa. Disponible en Google Play y App Store. Tu salud es primero. Mejor quédate en casa con TV Cable. El fútbol se vende por sí solo. O sea, no es necesario que venga uno u otro. Es verdad que hay ciertas presencias que tienen mucho brillo, ¿no? No tienen mucho brillo, sí, es cierto. Y T. tiene mucho brillo por su apellido, pero no por su ejecutoria. Porque él no ha dirigido, él no tiene experiencia en dirigir ni siquiera clubes. Uno por allí así, medio regado, ¿no? Pero no quiero decir que es mal entrenador, no, no. Este segmento llega a ustedes gracias al auspicio T. Pagar tus servicios de TV Cable nunca fue tan fácil. Descarga nuestra aplicación TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas sin salir de casa. Disponible en Google Play y App Store. Tu salud es primero. Mejor quédate en casa con TV Cable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!